Tú que predicas, predícate a ti mismo. ¿Cómo es posible que tú, Eduardo Gutiérrez y todos estos hijos del diablo que me han llamado para debatir? Estos hijos del diablo no tanto quieren debate. Estos hijos del diablo lo que quieren es que hagamos, como quien dice, una transmisión. Porque como estos hijos del diablo tienen sus páginas monetizadas, saben que si llegan a tener un encuentro conmigo, se harían... Imagínate cuánta plata, cuánta gente reprodujera sus videos y cuánta gente estuviera mandando esos videos. Por eso es que Eduardo Gutiérrez y este Manuel Solís, ellos han querido, han querido estos hijos del diablo ganar plata bajo mis costillas. Como estos perros tienen monetizadas sus páginas y este video yo sé que se lo van a mandar estos hijos del diablo. Ellos no tanto quieren debatir porque quieren sacar a la gente de la ignorancia. No, estos perros quieren debatir porque como los hijos del diablo tienen sus páginas monetizadas, imagínate cuánta plata ganarían si llegaran a hacer un debate conmigo, que el señor reprenda al diablo y todos estos hijos de Satanás que tienen sus páginas monetizadas. Todo, la mayoría de evangelistas, Gary Lee, cómo se llaman estos hijos del diablo, de Eduardo Gutiérrez y Manuel Solís, todos estos perros tienen sus páginas monetizadas. Y ellos quieren debatir conmigo no porque quieran sacar a la gente de la ignorancia. No, somos niños, no somos ignorantes. Como dicen los muchachos, no venimos de arreglar pijijes, venimos de comernos los pijijes. Y estos perros quieren debatir porque saben que si logran tener un encuentro conmigo y un debate, imagínate cuánta plata ganarían en YouTube. ¿Cuánta plata ganarían si ellos tienen monetizadas sus páginas? Por eso, por eso es que estos hijos del diablo han querido, pero que se sigan mordiendo las nalgas de estos infelices y que se sigan mordiendo los labios, que gracias a Dios he entendido que ellos no quieren tanto conmigo debatir para que la gente aprenda. O sea, no estos animales lo que quieren es ganar plata bajo mis costillas. Pero ojalá y estos perros se arrepientan. Todos ustedes animales que han reprendido el pecado, han reprendido la apostasía, pero ustedes mismos están monetizando sus páginas. ¿Cómo está eso, hijo del diablo, ahí dejando y que mande sus estrellitas? Hijo del diablo, prostitutos, arrepiéntanse todos ustedes, defensores del diablo que han reprendido el pecado, pero monetizan sus páginas. Arrepiéntanse animales, hijos del diablo. Ustedes son podridos. Y eso es lo que a ustedes les duele. A eso es lo que les ofende a ustedes. ¿Cómo es que están atacando a los idólatras? Pero si ustedes monetizan la página, la Biblia dice que ustedes son ávaros y tienen avaricia. Y son igual que los idólatras. Alabado Jesús. Dice Dennis Herrera, ¿cómo es que habrán dos venidas del Señor? No habrán dos, será una venida. Solo será una venida. Y cuando Cristo venga, dice la Biblia, viene sin relación con el pecado. Lo que pasa es que estos endemoniados han dicho que el arrebatamiento es una cosa y que la segunda venida es otra cosa. Pues quién sabe cuántas veces va a venir Cristo para estos endemoniados. Lo retengo y lo he dicho. Cristo viene una sola vez. Y dice Hebreos que Él viene sin relación con el pecado. Es decir que si tuviste una mancha en tu vida. Por eso dice Efesios 5.27. Que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y todos estos prostitutos que hacen sus shows, sus videos. Luis Toro. Este Luis Toro es compañero de Eduardo Gutiérrez. Son de los mismos perros que hacen sus shows, sus payasadas. De que supuestamente debate. Pero te das cuenta que en cada debate que hacen pasan hasta 10, 15 anuncios. Imagínate cuánta plata están ganando a costilla de la gente ignorante que mira sus shows y sus payasadas. Bendito sea Dios. Pero hay que decirle a estos hijos del diablo públicamente. Ojalá ahí se arrepiente este perro de Eduardo Gutiérrez. Y de Manuel Solís y de Luis Toro. De la misma camada. Y si tú. Aldo Ramírez, Ana González y Diego SIC también tienen monetizado. Yo es cierto. Yo soy director de la agrupación Malaquías 3-6. Pero yo no puedo cobrar ni mucho, ni puedo cobrar poquito. Porque lo que hemos predicado tenemos que vivirlo. Hemos atracado la prostitución. Y Dios bendiga a los hermanos. Que siempre que nos encuentran nos invitan a un refresco. Gracias a Dios por eso. Pero jamás. Y es cierto que cuando voy con el grupo. Es una gran cantidad de dinero que se gasta en comida, en gasolina. Se revienta una llanta, etcétera, etcétera. Se quema un poder. Se nos arruina un piano, etcétera, etcétera. Es una gran cantidad de dinero. Pero ahora entiendo. Tal vez. Si tú no eres un director de grupo. Posiblemente. Puedes predicar estos mensajes. Pero no puedes entender. Qué se siente ser director de un grupo. Pero ahora yo. Que soy director de un grupo de alabanza. Sé lo que se sufre. Sé cuánto se invierte. Hay que llevar mucho dinero. Pero eso no es causa. Para que se le ponga precio a la alabanza. Eso no es causa ni motivo. Para ponerle precio. A la palabra de Dios. Que Dios me guarde. ¿Por qué? Porque Dios da y Dios quita. Bendito sea Dios. Hernández. Rolando Hernández dice. Mi hermano Rolando Hernández dice. Gary Lee también tiene monetizados. Es que esto. Pero no porque quieren sacar a la gente de la ignorancia. Imagínate si un animal de estos. Lograr hacer un debate conmigo. ¿Cuánto dinero ganarían? ¿Cuánto dinero ganarían? En reproducción de cuántos. De cuánta visualización. Porque Facebook y YouTube. Paga por cada visualización que tú haces. Imagínate cuánto dinero ganarían estos animales. Solo por hacer un debate conmigo. No, mis hermanos. Todo aquel que monetiza. Los perros estarán fuera. Rubén Cinto son perros. Dice. Amén, hermano. Dice Antonio Esquivel. Y usted será que no va a monetizar. Y si eso pasa. Posiblemente ya estoy en la carne. Pero antes que eso pasa. Mejor que Dios me lleve de esta tierra. Así es mi hermano Benedicto. Carl López. Así es mi hermano. Dios le bendiga. Saludos hermano. Eliezar. Galdame. Saluditos hermano. Dice Peter Mejía. ¿Qué opina de Ana González? ¿De qué le pasó a la señora? A veces me gozo. Para que los pastores se den cuenta. Que lo que predicamos no es mentira. Me gozo que pase todo esto. Para que los pastores. Abran sus ojos. Y se den cuenta que lo que predicamos no es mentira. Miren que hijo del diablo. Esta mujer. Que cobra hasta por adelantado. No sé cuánto cobra por adelantado. Si 500 o 1000. O 1500. No sé. Pero qué desgracia. Que hasta está cobrando por adelantado. Para bueno. Se muere. Y se lleva todo ese dinero. Bueno. Bueno. No se los va a llevar. Pero. Ya se lo hartó. Si es posible. Ya se lo hartó. Qué vergüenza mis hermanos. Ni una prostituta cobra por adelantado. Lo que yo sé. La prostituta entra. Y cuando tú terminas. Pues ya le pagas. Y ahora estos infelices. Te cobran hasta por adelantado. Qué vergüenza. De cristiano. Pero la culpa. La tienen estos pastores podridos. Y ojalá. Estos pastores se arrepientan. Antes que la muerte los sorprenda. Vamos a ver. Siguen. Siguen por aquí los comentarios. Alfredo Calel. ¿Por qué le llamas perros? Si eres católico. Evangélico. Mormón. Sabático. El diablo. No sé. Pero te voy a pedir un favor. Léete. Mateo 7. 6. Léa. Apocalipsis. 22. 15. Léa. Isaías 56. 10. No soy yo. Es Dios quien trata de perro. Pero no a los hijos de él. Jamás Dios trata de perro a sus hijos. Ni tampoco va a tratar de perros a la iglesia. Esta palabra de perros. Es para todo aquel que se opone. A la Biblia. Y si tú eres uno de ellos. También te vas en la colada como perro. Bendito sea Dios. Así que no lo tomes a pecho. No es para ti. Pero si te opones a la Biblia. También eres igual. Vamos a ver. David. ¿Cómo estamos mi hermano David? Saludos hermano David. Hermano Isabel Hernández. Hermana. Hermano Israel Delgado. Saludos siervo. Hermano Israel. Galdames. Guacho Mendoza. Que hijo del diablo este más terco. Si le estoy dando la cita de la Biblia. Y todavía dice que no. Yo no entiendo cómo estos animales. Segunda de Pedro. Capítulo 2. Versículo 12. Que dice que son animales irracionables. De veras hermano. Ustedes si son animales irracionales. Te estoy dando la cita de la Biblia. Y todavía me culpas a mí. Animal irracional. Yo no entiendo por qué me echan la culpa a mí. ¿Por qué me echan la culpa a mí? Aleluya. Dice y la palabra estúpido. Léete la Biblia. La Biblia católica. Mejor si lo lees en la Biblia católica. La Biblia latinoamericana. Te la recomiendo. Biblia católica latinoamericana. Y búscate el capítulo 32. Versículo 6. De Deuteronomio. Claramente dice. En la Biblia católica latinoamericana. Así le pagas a Jehová. Pueblo loco. Estúpido. Aleluya. Qué palabra. Qué palabra. Bendito sea Dios. Así que no me culpen a mí. Palabra es palabra. Bendito sea Dios. Seguimos. Seguimos aquí con las preguntas. Gilberto Castañeda. ¿Qué opina de los pastores que se meten a la política? Todos pastores. Evangelistas. Y ministros que se meten a la política. Están podridos y corrompidos. En la política. No se encuentra nada bueno. Más que mentira. Eh. Hipocresía. Gente que se relaciona con. Narcotraficantes. Y gente impilla. Y todo pastor que se relaciona. Con los políticos. Es un hijo del diablo. Porque un hijo de Dios jamás. La Biblia dice en la segunda carta de Corintios. Capítulo 6. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual. Con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia. Con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Ahora. En los tiempos de antes. Era Dios. Quien ponía reyes. Y el mismo Dios quitaba a los reyes. Eso era en los tiempos de antes. Hoy en los tiempos actuales. Si es posible estos infelices. Alcaldes y presidentes. Si es posible matan con tal de quedarse en la alcaldía. Y vas a ver lo que te digo. No soy profeta. Soy un simple pastor. Puesto por Dios. Y un simple evangelista para ti. Puesto por Dios. Pero vas a ver este año. Cuántos se van a matar. Peleando la alcaldía. O peleando la presidencia. No tardará que empiecen en esta semana. Aparecer muertos. Políticos. Que se van a empezar a matar los unos a los otros. Con tal de quedarse en la política. Y lo vas a ver con tus ojos. Porque todo político hermanos. Está corrompido. Tienen que mentir. Tienen que robar. Todo político tiene que mentir. Tiene que robar. Los políticos. Tienen que relacionarse con la idolatría. ¿Acaso no es el alcalde. El que hace la propaganda. De la fiesta de Candelaria. Y el Cristo negro. Y no sé cuántas locuras. ¿Acaso no es la municipalidad. La que quema miles y miles de quexales. En cuetes y bombas. Haciéndole fiesta a los demonios. ¿Acaso no son los alcaldes? ¿Acaso no es la alcaldía. La municipalidad. Quienes celebra fiesta al diablo. Allá le están haciendo fiesta a la Guadalupana. Con cerveza. Con tequila. Traen a un grupo mundano. Y gente impilla. ¿Acaso no son los alcaldes? ¿Y cómo te va a convenir a ti siendo cristiano? Meterte a la política. No te conviene. Si tú estás pensando meterte a la política. Sal de ahí. Porque si la muerte te encuentra. Eres un candidato más del infierno. Eres un candidato más del infierno. Bendito sea Dios. hermana Ana Mendoza. Saludos hermana. Dice Pedro Bernabé. Dios le bendiga al pastor Carlos Rivas. Algún día llega a predicar y a cantar con tu grupo. En el DEA. Con gusto hermano. Si el tiempo está libre. Con gusto hermano. Con gusto. El problema es que la agenda. Lo que es enero, febrero, marzo, abril. Mayo, junio. La agenda está súper, súper ocupadísima para la gloria de Dios. Dice Israel que deje los ministerios que cada uno entregará cuenta. Eso te dice tu tata el diablo Israel. Eso es lo que tu tata el diablo te ha hecho creer. Que no me mete en la vida de la gente. Que cada quien entregue su. Que cada quien haga lo que quiera. Eso es lo que te ha dicho tu tata el diablo. Porque la Biblia dice lo contrario. Dios le dijo a Ezequiel. Si tú ves al malo haciendo lo malo. Y tú no le dices nada. Aquel se muere. Pero la sangre te la demando a ti. Primera de Corintios 9.15. Dice Pablo. Me es impuesta necesidad anunciar el evangelio. Y hay de mí dijo Pablo. Si no lo anuncio. ¿Estás oyendo? Eso es lo que tu tata el diablo te ha dicho. Hay mucho pastor que dice. Dejen a la gente. No se metan en la vida gente. Cada quien entregará cuenta. Perro mudo eres tú. Eres un perro mudo. Porque el verdadero hijo de Dios. Dios le permite al hombre de Dios. Ver el pecado. No para que se lo arte. Dios permite que yo vea el pecado. Para que lo reprenda. No para que me haga cómplice del pecado. Edgar Flores. Las vidas son privadas. El problema es que lo que tú haces en privado. Hijo del diablo. Dios te lo saca a luz. Si tú estás haciendo tus cosas privaditas. Ahí escondidas. Pero Marcos capítulo 4. 21 dice la Biblia. Que lo que tú haces a escondida. Dios te lo saca a luz. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Sacando a luz todo el pecado que estos hijos del diablo hacen. Solistas que tienen sus amantes. Y hoy están arriba de los altares. Pastores que han dejado a sus mujeres. Hoy viven con una mujer que no es su esposa. Y están arriba de los altares. Ministros de alabanza. Que tienen su esposa y tienen su amante. Y están arriba de los altares. Músicos que están hoy cantando. Algunos de ellos son brujos. Son prestamistas. Son coyotes que jalan gente para Estados Unidos. Bendito sea Dios si nadie le dice nada. Pero Dios nos ha puesto como centinela. Como atalaya para que editemos esta verdad. Y sabe que es lo que más me llama la atención. Que en esta página hay un montón de endemoniados. Y se conectan porque Dios así lo permite. Porque estos hijos del diablo cuando se mueran. Se van a ir con conocimiento al infierno. Porque ya ignorantes no son. Por eso es que cuando me comentan. Yo no los bloqueo. Ahí los dejo. Porque es necesario que estos infelices. Estén escuchando palabra. Hermana Marta Tiniguara. Saludos sierva. Esbir Tobar. ¿Qué opina del concierto de miel de San Marcos? Es una prostitución terrible. A ver. ¿Por qué estos alcaldes no invitan a un predicador. Que les reprende el pecado? ¿Por qué invitaron a miel de San Marcos? ¿Por qué? Porque son unos delincuentes. Y estos no cobran en Quetzal. Ellos te cobran en dólares papá. ¿Cómo la ves? Te cobran en dólares. Bendito sea Dios. Ellos cobran en dólares. Pero que gocen. Que disfruten de dólares. Que se arten los dólares. Pero les espera el infierno a todos estos delincuentes. No solamente a ellos que cobran por cantar. Sino los que pagan para que canten. Todo alcalde. Todo presidente. Todo gobernador. Que invita a un grupo de alabanza. Que cobran miles de quetzales. O que te cobran cantidades de dólares. Son prostitutos. Igual que ellos. ¿Y por qué no invitan a un pastor. Que les predique la palabra? Porque saben que va a llegar. A sacarles todos sus chirajos al sol. Imagínate cómo van a invitar a Carlos Rivas. Si saben que Carlos Rivas. Va a llegar a pegarles con espada. Desembainada. Bendito sea Dios. Peter Mejilla. Dice el pastor Andoni. Tiene monetizada también su página. Es que la mayoría. Una vez. Pero ¿y cuánto cantante, predicador. A cada rato vende la palabra. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Cristo. Por eso es que me da risa. Cuando escucho a los católicos. Que dicen que ellos. Hicieron la Biblia. No seas estúpido. La Biblia es Cristo. Y Cristo a Cristo. Nadie lo hizo. No seas bruto. Bendito sea Dios. A veces. Estaba viendo una señora que me comentaba. Ese Carlos Rivas como critica. Y entré a ver su perfil. Una vieja toda pintarrajeada. Con el pelo de color. Unos tremendos arotes en las orejas. Que parecen llantas de bicicleta. ¿Cómo estas prostitutas no se van a enojar con esta palabra? ¿Cómo estas prostitutas Jezabeles no se van a enojar con esta palabra? Si están más perdidas que el diablo. Hermano Nori. Ciervo. Vocalista de Malaquías 36. Saludos mis hermanos. Saludos por ahí. Que bueno. Israel dice. Y si tiene monetizado usted paga. Yo no pago. Simplemente les predico a estos desgraciados. Así es hermana. Adelín Castillo. Esposos blancos. Saluditos. Hay poder. Amén. Amén. Felipe Isidro. Saludos siervo. Ahí estamos. Ahí estamos. Juan Tiniguar. Saludos mis hermanos. Por allá. Clara Hernández. ¿Cómo estamos hermanita? ¿Cómo estamos hermanita? Saludos. Gracias hermano Enrique Pérez. Así es mis hermanos. Vamos a ver si por ahí viene otra pregunta. Tienen que estar todos estos prostitutos ahí escuchándome. Ahí están los infelices. Ahí están los católicos escuchando. Ahí están los que le besan las patas al Cristo negro. Ahí están escuchándome. Ahí están los que le ponen candelas. A cuánto pedazo de muñeco. Y así hay evangélicos idólatras. Amigo idólatra. Tú que estás idolatrando el cerro quemado. Tú que solamente te mantienes en el cerro quemado. Arrepiéntete cristiano idólatra. Estás igual que el católico. Mientras el católico venera al Cristo negro. Tú estás adorando al cerro negro. Al cerro quemado. Todo aquel que va al cerro quemado. A orar ayudar a arrepiéntanse animales. Ovejas descarriadas. Jesús explicó en el capítulo 4 de Juan. Porque había una mujer. Es más el pueblo ya estaba adorando el pozo de Jacobo. El pueblo ya había caído en un error. De adorar el monte. Ojo con esto. Porque hay gente que dice yo me voy para el monte. Porque Cristo también oraba en el monte. Sí. Pero Cristo no iba a cualquier monte. Él subía al monte de los olivos. Y la palabra olivo significa lugar del aceite. Y el aceite representa o significa la unción del Espíritu Santo. Jesús no iba a cualquier cerro. Él se iba al monte de los olivos. Y en el capítulo 4. Y versículo 1 en adelante. Jesús tiene una plática con la mujer samaritana. Y en el capítulo 4 en adelante. Jesús le dice a la samaritana. Ya no me adoren más en este monte. Ni en este monte. Ni en el otro monte. Ahora Jesús le dice. Adórenme en espíritu. Y en verdad. Así es. Hermano Isaac Bonilla. Ciervo saludo. Se les aprecia a todos hasta allá en Naranjal. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Ciervo. Alan dice. 100% católico. Dele. Dele. Dele mi amigo. Sígale. Sígale. Sígale en el catolicismo. Pero va rumbo al infierno. Por besar muñecos de palo. Por estar adorando muñecos muertos. Igual que usted. Dele. Sígale. Sígale. Usted es libre. Como dijo Josué 24 15. Si quieren adorar a los otros dioses. Adórenlo. Si quieren servirle a tales dioses. Sírvale. Pero mi casa y yo. Serviremos a Jehová. Eres libre. De servirle a quien tú quieras servirle. Si te quiere volver Mahomita. Vuélvete Mahomita. Quiere volverte judío. Vuélvete judío. Quiere volverte sabático. Vuélvete sabático. Quiere volverte católico testigo. Haz lo que tú quieras. Eres libre. De hacer lo que tú quieras hacer. Pero de todo le vas a entregar cuentas a Cristo. Amén. Amén. Teresa Guevara. Saludos hermana Teresa. Miren. Mejor ya no le respondo a estos animales. Roberto Martínez. Así es hermano. Y el que tiene el diablo adentro. Es el que se enoja con esta verdad. Porque alguien que tenga. Alguien que tenga el Espíritu Santo. Sabe perfectamente. Que aunque son palabras chocantes y fuertes. Pero todo está en la Biblia. Dice por aquí. Háblame del libro del no. Esos libros de no. Son libros. No inspirados por Dios. Por ejemplo. Hay muchos libros que hablan de Dios. Pero esos libros no son de Dios. Por ejemplo. El catolicismo de la iglesia católica habla de Dios. Pero el catolicismo no es de Dios. El libro mormón también habla de Cristo. Pero ese libro no es de Cristo. El libro. Conflicto de los siglos de los sabáticos. También habla de Cristo. Pero ese libro no es de Cristo. El libro de los atalayas. De los señores testigos. También habla de Cristo. Pero ese libro no es de Cristo. En cambio la Biblia. Esta no habla de Cristo. Aquí habla Cristo. Aleluya. Esta no habla de Dios. Aquí habla Dios. Personalmente. A través de su bendita palabra. Pascual dice. El Espíritu Santo es amor. Sigue de rebelde. Sigue de rebelde. Y entonces entenderás. Que también la Biblia dice. En Hebreos capítulo 11. Versículo 29. Que Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Que así un día. Así como Dios hizo a Adán y a Eva con amor. Un día el Dios de amor le metió fuego. A Sodoma y a Gomorra. Así que síguele. Síguele. Y mañana vas a ver que el Dios de amor. También es fuego consumidor. Ahí siguen los endemoniados hermano Álvaro. Saludos siervos. Saludos. Saludito. Esperando que se encuentre bien mi hermano Álvaro López. Su esposa. Mi hermana Elma. Su familia. Que Dios les bendiga y les guarde. Aleluya. Teodora Valdés. Saludos hermana. Hermana Norma López. Amén hermana Norma. No solamente usted hermana Norma. Son miles de personas que les encanta la verdad. Son miles de personas que les encanta la verdad. Bendito sea Dios. Eduardo Bravo. Explique lo que dice Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Dice que hay que obedecer las leyes. Pero que leyes yo debo de obedecer. No debo de obedecer todas las leyes. Por ejemplo. Si en el mundo. Entran una ley. Que la mujer aborte. Lo siento mucho. Esa ley. No puedo obedecerla. ¿Por qué? Porque viene en contra de la Biblia. Voy a obedecer las leyes. Que me compitan. Por ejemplo. Yo no puedo andar manejando sin licencia. Tengo que obedecer las leyes. ¿Eh? Porque la misma Biblia dice también en Romanos. Y también lo dice Pedro. Lo dice también Timoteo. Que las leyes fueron puestas para castigar al malo. Y no al bueno. Entonces yo entiendo que las leyes. Son puestas por Dios. Pero no toda la ley viene de parte de Dios. Es como el libro Mormón habla de Dios. Pero ese libro no es de Dios. Lo mismo pasa hoy en día. Tantas leyes que existen. Pero no toda ley. Viene de parte de Dios. Bendito sea Dios. Seferino Solomán. Amén hermano. No de hecho todos aprendemos hermano. Yo a cada día voy aprendiendo. Y aprendiendo más y más y más. Aleluya. Amada Pérez. Saludito hermana. Gabriel. Saludos hermano Gabriel. Marta Sánchez. Dios le bendiga hermanita. Alfredo Mejía. Amén hermano Alfredo. Saludos donde quiera que usted esté. Que Dios le bendiga. Morales Francisco. Saluditos hermano. Ciro Ventura. Amén hermano. Ciro Ventura. No solo usted siervo. Es cantidad de gente. Que está saliendo de la ignorancia. Hermano Álvaro López. Siervo amado. El domingo. No perdón. Ayer siervo. Hermano Álvaro. Se dio cuenta que tuvimos bautizo. Y fue en un río. Donde. No hay energía. No hay casa. Gracias hermano. Por regalarnos ese motor. Donde ayer hicimos culto. En el río. Y ahí se usó ese motor. Gracias hermano Álvaro de Vera. Malaquías 3.6. Está agradecido con usted hermano. Porque en Guatemala. La mayoría de grupos. Tienen motores. Pero también cobran. Por alquilar un motor. Gracias a Dios. Nosotros. Tenemos ese motor. Y no podemos cobrar. Porque fue usted. Quien lo regaló. De parte de Dios. Se le agradece. Mi hermano Álvaro López. Hermano Mario. Por ahí está el siervo conectadito. ¿Cómo estamos siervo amado? Pronto estaremos también con usted. En esa actividad. Juntamente con la agrupación. Malaquías 3.6. Mercaderes de la palabra. Todo aquel que negocia. Es prostituto. Y mercader de la palabra. Explique. Dice mi hermano Kevin Martínez. Del 14 de febrero. 14 de febrero. Celebran una fiesta. Que supuestamente es el día del amor. Y de la amistad. Pero le están celebrando culto. A un demonio llamado Cupido. Y todo eso viene de la iglesia católica. Por eso es que yo siempre he atacado esto. Porque. Día del amor y la amistad. Día de los muertos. Baby shower. Padrinos y madrinas. Navidad y toda esa porquería. Viene de la iglesia católica. Por eso es que. No es que yo tenga nada. Simplemente enseño la Biblia. Y la Biblia dice. En proverbios. Que el amigo ama en todo tiempo. Estás oyendo. El amigo ama en todo tiempo. Significa que no hay día del amor y la amistad. El amor. En el verdadero cristiano. Tiene que ser. Todos los días. Neemías Vázquez. Saludos hermano Neemías. Rolando Hernández. Saludos. Bendito sea Dios. Hemos llegado a. Flor. Podemos juzgar. Dice Flor. Que si podemos juzgar. Claro que si mi hermano. Juan 7. 24. Dice que si podemos juzgar. Pero no conforme a las apariencias. Sino con justo. Juicio. Por eso en la Biblia. Dios ponía jueces. Para que juzgara el pueblo. Moisés era juez. Y. Habían. Varios. Hombres que tenía Moisés. Para juzgar al pueblo. Juzgar no es pecado. Siempre y cuando no juzgues. Como dijo Cristo. Conforme a las apariencias. Sino con justo juicio. Quien decide que es la verdad. La Biblia. La Biblia. La Biblia es la que decide. Si es verdad o es mentira. Y como yo puedo definir. Con la Biblia en tu persona. Si estás mal o estás bien. A través de tus frutos. Por sus frutos. Dijo Cristo. Los conoceréis. Yo no defino si es verdad o es mentira. Tus frutos. Son los que te definen. Si eres falso. O eres verdadero. Si eres cristiano. O eres hijo del diablo. Tus frutos. Yo veo una mujer pintada. Pelona. Con cadenas en el pescuezo. Aretes en las orejas. Y cuanta cosa en las manos. Sus frutos me están diciendo. Que ella no es de Cristo. Sino que es una prostituta. Con espíritu de Jezabel. Así de fácil. El 7 de diciembre. No recuerdo exactamente. Se me va por alto. Que es lo que celebran el 7 de diciembre. Creo que si no estoy mal. Es la quema del diablo. Bueno. Aquí en Guatemala. Creo que sí. Si no estoy mal. Creo que sí. Es la quema del diablo. Que el señor reprenda al diablo. Ya le falta poco al diablo. Para ser quemado. Sí. A todos los seguidores del diablo. Ya les falta un poquito. Sigan participando de Navidad. De Nochebuena. Sigan celebrando. Día de la Madre y del Padre. Ya les falta un poquito. Para que se vayan a quemar con el diablo. Toda esta gente. Que quema piñatas. Y dice que es la quema del diablo. Ya les falta poquito. Para que ustedes. Juntamente con su tata el diablo. Se vayan a quemar al infierno. Aleluya. Dice. David. No mi hermano. Cómo vamos a callar esta verdad. Cómo vamos a callar esta verdad. Y la vez pasada. Con lágrimas. En mis ojos lo dije. Que me gustaría morir. Por causa de esta verdad. Pero todo va a ser al tiempo de Dios. Todo va a ser al tiempo de Dios. Bendito sea Dios. My Lord. My Lord. Los que están conectados. Es porque Dios les gusta. Que les corriga. No solamente porque les gusta. No, no, no. No solamente porque les gusta. Hay gente endemoniada. Y ahí está conectada en la página. Pero Dios permite que estos endemoniados. Que estos endemoniados. Se conecten. Por eso es que cuando yo veo gente que se muere. Lo primero que pasa por mi mente es. ¿Será que eran amadores de la palabra? ¿O eran de estos infelices que se oponen a la palabra? Cuando veo pastores muertos. Lo primero que me pregunto es. ¿Será que les gustaba la palabra? ¿O eran enemigos de la palabra? Porque si murieron siendo enemigos de la palabra. Ya tienen quien les juzgue. La palabra que escucharon. Esa misma palabra les va a juzgar. Juan Moisés Ramundo dice. El diezmo es obligatorio. Si quieres, dalo. Si no, pues no lo des. Pero yo siempre le he enseñado a mi esposa y a mis hijos. Que si un poquito nos regalan. Que el diezmo lo apartemos. Lo único. Siempre lo he dicho. Yo no le voy a dar mi diezmo. A un pastor para que se esté pintando la cara con la pastora. O hay pastores que sus hijos son marihuanos. Sus hijos son delincuentes. Y con ese mismo diezmo. Con ese mismo diezmo los hijos compran cigarros. Compran marihuana. No, 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 no. Mi diezmo yo tengo que darlo. Para que ayuden al pobre, al necesitado. Para darle de comer a la gente que lo necesita. Para eso es el diezmo. Jacqueline Paez. Mariano Barrios. Aleluya. Sofía Martínez, hermanas. Dios les bendiga. Qué bueno que algunos hermanos se encargan de contestar por ahí. Eso es bueno que se encarguen. ¿Verdad? Eso es bueno que corrijan algunos ahí. Y que pues contesten algunos mensajes. ¿Verdad? Dios les bendiga. Dice. Hasta estos infeliz tienen los nombres. Así como ellos están patas arriba. Así también tienen sus nombres patas arriba. Dice Milo. Considera que está endemoniado tus actitudes mi amigo. Tus actitudes hablarán por ti. Si. Bueno. Ahí sí yo no puedo decir que sí estás endemoniado. pero si tú dices que estás endemoniado tus actitudes están hablando por ti y ahora sí que de la abundancia habla la boca santos lobos, saludos, saludos bueno creo que estamos llegando a una conclusión porque veo que son malos animales que están allí relinchando Edgar Vargas nada es obligado en esta vida ni ser cristiano es obligado, si tú quieres ser cristiano ser cristiano, si quieres ser mundano ser mundano, pero cuando ya estás dentro del evangelio, no es si tú quieres dentro del evangelio no es si yo quiero dentro del evangelio, las órdenes no se discuten, dentro del evangelio las órdenes se cumplen y si Dios me dice que díenme yo lo voy a hacer, no porque el pastor me lo dice, porque Dios me lo dice a través de su palabra, y primera de Corintios 6, 9, ningún ladrón entra al reino de los cielos, si tú no quieres diezmar, acuérdate que en Malaquías, Dios le llamó ladrones al pueblo que no quería diezmar Dios nunca le llamó ladrón al pueblo que recibía los diezmos Dios le llamó ladrones a los que no querían diezmar, de manera que si tú no quieres diezmar, no diezme pero dice Dios que el que no diezme es un ladrón y si tú no lo quieres hacer, no lo hagas el tema no lo voy a discutir pero mi trabajo es darle a Dios lo que le pertenece a Dios, es cierto como dice Hebreos capítulo 7 versículo 1, que son hombres mortales los que reciben los diezmos pero ahí hay uno que da testimonio de que yo presento mi diezmo, ese uno es Dios mismo, omnisciente y omnipresente así es Dariela Maldonado, saluditos hermana Aleluya que lindo ver tanta gente que le gusta la palabra y a veces me encuentro con gente que odia la palabra y aún cuando me encuentro dice varón, Dios le bendiga una foto es que Dios sabe lo que va a hacer con toda esta gente Dios sabe lo que va a hacer con toda esta gente muy bien, creo que hemos llegado a una conclusión hemos llegado a tres mil personas conectadas para la gloria de Cristo no sé qué es lo que está pasando ya que bendito sea Dios tenemos, hemos llegado a más de medio millón de suscriptores en la página tenemos más de medio millón pero varios hermanos nos llaman de que no llega a su notificación verdad pero hoy le oramos a Dios y le dijimos Señor por favor haz algo no sabemos qué está pasando pero antes de tramitir le oré a Dios para que llegue la notificación y creo que tenemos una respuesta de parte de Dios porque hemos llegado a tres mil personas bendito sea Dios enemigos del Evangelio y amigos del Evangelio porque en esta página hay de todo aquí hay buenos y hay malos hay gente bendito sea Dios verdad que le gusta y gente que no le gusta pero ahí están conectados así que Eduardo Bravo dice Mateo 23 25 también habla del del diezmo claro claro que también habla así es Marco Medina amén hermano qué bueno hermano Marco no solamente a usted hay mucha gente que le edifica la palabra hay gente que está de acuerdo con la verdad hermano Carlitos que Dios me lo bendiga hermano si Dios lo permite mañana estaremos con la agrupación Malaquías 36 cantando y predicando la palabra de Dios a las cinco y media de la tarde pendientes a la transmisión mañana si Dios así lo permite estaremos por parte de arriba de Columba Costa Cuca con el pastor Kennedy quiero agradecerle por ahí a mi hermano no sé si estará conectado por ahí nuestro hermano ay 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 no sé si por ahí está conectado nuestro hermano cómo se llama ya está de tanta gente endemoniada ya está se me está olvidando el nombre mi hermano Tomás Aurelio no sé si por ahí está conectado mi hermano Tomás Aurelio no he visto por ahí su mensajito que siempre nos nos ahí está al pendiente pero ahora pues no he visto mi hermano Tomás Aurelio quiero agradecerle siervo amado por 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 mandarnos esa ofrenda verdad que usted nos ha regalado para que mañana estemos cantando con el grupo y predicando la palabra gracias hermano Tomás Aurelio se le agradece siervo amado gracias gracias por ese aprecio muy bien así que creo que hemos llegado a una conclusión de este programa de preguntas y respuestas verdad creo que cuando aleluya bueno que Dios me los bendiga a todos mis hermanos que Dios me los guarde ánimo a todos mis hermanos que están trabajando echenle ganas mis hermanos a trabajar hacer sus cositas y de regreso para los países porque tienen una familia que les está esperando Dariela Maldonado por ahí saludos así que Dios me los bendiga a todos que Dios me los guarde les amo en el amor de Jesús y porque los amo siempre habrá palabra de corrección en mi boca la Biblia dice que Dios al hijo al que ama a ese corrige de manera que si llega corrección a tu vida tienes un padre que te ama que Dios te bendiga que Dios te guarde y hasta una próxima ocasión si nuestro padre celestial así lo permite saluditos a todos mis hermanos y pasen una bonita noche y que aún se cumpla la palabra que dice en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos porque solo tú Jehová nos hace vivir confiados que Dios me los bendiga pasen una feliz noche y hasta una próxima si papá Dios así lo permite bye 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 Gracias por ver el video.